Jota, Perú Somos las Hermanas Vargas Hoy que estoy lejos de ti, con orgullo, digo que te quiero Hoy que estoy lejos de ti, ruego siempre volver contigo Y si la muerte me llega, quiera Dios que sea en tus brazos Y si la muerte me llega, quiera Dios que sea contigo Así mi amor Hoy que estoy lejos de ti, con orgullo, digo que te quiero Hoy que estoy lejos de ti, ruego siempre volver contigo Y si la muerte me llega, quiera Dios que sea en tus brazos Y si la muerte me llega, quiera Dios que sea contigo Ay el amor, que bonito es el amor Ay el amor, cuando se sabe querer Ay el amor, que bonito es el amor Ay el amor, cuando se sabe amar Ay el amor, que bonito es el amor Ay el amor, cuando se sabe querer Ay el amor, que bonito es el amor Ay el amor, cuando se sabe amar 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 Ay el amor, cuando se sabe amar